Conmemorar el día del primero de mayo, el día de los trabajadores a nivel mundial, conmemorar esa lucha que han dado los trabajadores desde antaño, que hoy venimos dando nosotros, darle una conmemoración y reconocimiento a toda la población trabajadora en Zipaquirá y en Colombia. También es informar a las personas y a la comunidad acerca de las problemáticas o las necesidades que tengamos coyunturalmente en el territorio. Por eso nos parece muy importante realizar durante la jornada de movilización una jornada pedagógica acerca de las reformas sociales que está llevando en curso el gobierno nacional, es decir, la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Hay un grupo de organizaciones sindicales, Sintra Pulcar, Sintra Ainal, Inbec, varias organizaciones sindicales de empresas como Prinza, Familia, Bavaria, Sintra Sensalo, varias organizaciones sindicales al sector, nos hemos reunido para hacer esta invitación y para organizar este día el primero de mayo. Pero además también queremos poner sobre la mesa un tema que nos preocupa muchísimo, no solo en Zipaquirá, sino en el departamento, y es la ley de región metropolitana. Es una ley que busca una integración regional, pero con la cual no estamos de acuerdo porque implica unos riesgos y unas amenazas para el territorio, entre ellas una fundamental y es la pérdida de la autonomía territorial, sobre su propia planeación, sobre su desarrollo, sobre su visión. La idea es que durante el recorrido van a haber manifestaciones culturales, van a haber varios puntos de parada, el primero va a ser en la calle 26 con carrera 17, el segundo va a ser en la calle 13 con carrera 16, y el tercero va a ser en el Parque de la Esmeralda. Nuevamente, aquí en el punto de encuentro, vamos a tener otro espacio donde se van a presentar las actividades culturales organizadas para ese día. Bueno, entonces estaremos explicando qué es la región metropolitana, por qué es tan grave, por qué le decimos no a la región metropolitana, y esperamos que Zipaquirá pueda defender la autonomía de su territorio. Entonces, es alguno de los temas que vamos a tratar durante la jornada de movilización. También nos acompañarán, como siempre lo han hecho históricamente las organizaciones culturales del municipio, algunas iniciativas artísticas que apoyarán esto, que apoyarán el tema de la pedagogía. Citamos a los trabajadores a las 9 de la mañana, para iniciar ese día hay una vuelta ciclística, por eso no podemos arrancar temprano como lo hacíamos año tras año. Hemos citado a los trabajadores a las 9 de la mañana, la idea es estar saliendo sobre 9 y cuarto, 9 y media, para estar llegando aquí a la estación del tren sobre el mediodía, a 1 de la tarde. Entonces, pues esperamos que toda la comunidad pueda estar pendiente de la movilización, que se unan los diferentes puntos de marcha que tendremos. Arrancamos en el 1 de mayo, un punto incónico que siempre hemos arrancado durante años, es en la carrera séptima con calle 23, bajamos, podemos la carrera 14, bajamos por la calle 26, que es un nuevo recorrido, hasta la carrera 17, que es la carrera donde ha ubicado el restaurante Cinco Esquinas, de ahí subimos a la carrera 16 hasta la calle 13, subimos por toda la calle 13 hasta la carrera décima y cogemos toda la carrera décima hasta la calle 4 y bajamos a terminar a la estación del tren. Esperamos tener una amplia participación, esperamos que nos puedan acompañar alrededor de mil personas de los diferentes sindicatos, pero sobre todo eso, que no se sienta que es una marcha exclusivamente de las organizaciones, sino que es muy importante la presencia de la comunidad y más para enterarse de estos temas tan importantes que vamos a tratar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!